Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capitulazo de este Pokémon SoulSilver Random Block. Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos. Y tenemos novedades en el capítulo de hoy, ¿vale? Pistachos, un colega mío, Peluca concretamente, me dijo una cosita muy interesante, que es que en esta ciudad es muy posible, es muy posible no, es posible, conseguir un Pokémon de ruta, por así decirlo, aquí, en la ciudad, ¿vale? Sería el Pokémon que correspondería exactamente a la ciudad donde estamos, que se llama... ¿Ciudad qué? Ciudad Trigal, ¿vale? ¿Cómo puede ser esto posible si no hay hierba y no hay agua dentro de Ciudad Trigal por ninguna parte, ¿vale? Ningún sitio donde pescar, ningún sitio donde encontrar Pokémon en la hierba alta. Pues aquí en el casino, ¿vale? Y es que realmente tiene sentido, ¿vale? Aquí en el casino ya os dije que había un minijuego, que a cambio de jugar el minijuego este y conseguir unas monedas, luego te puedes venir aquí y cambiarlo por varios premios, ¿vale? Entonces, si te vienes aquí y hablas con este señor, yo me he viciado bastante al juego, la verdad, tengo 4.320 fichas, seguiré jugando para conseguir objetos y cosillas interesantes, me interesa mucho, por ejemplo, una MT, ahora os lo cuento, y me deba elegir entre tres bichos, ¿no? Abra, Sandstrew y Dratini. De los tres, sin lugar a dudas, el que me parecía más interesante es Abra, porque Dratini tarda un huevo en evolucionar. Recordad que Dratini a Dragonair ya tarda bastante, y de Dragonair a Dragonite es hasta el nivel 55. Francamente, no creo que un Dragonair se quede vivo todo, lo que teniendo debilidad al hielo y demás, ¿vale? Y siendo un Dragonair, que tampoco es un bicho muy espectacular, no creo que se quede vivo hasta el nivel 55, hay que ser realistas, ¿vale? Sandstrew, por su parte, pues bueno, sí, evoluciona en Sandslash, que es un bicho que no está mal, es tipo tierra, pero ya, sinceramente, tenemos a Peluca, que es bastante mejor bicho de tipo tierra, y la verdad es que le tengo más confianza a Peluca con terremoto para ser un tipo tierra, ¿vale? Con Stab. La única opción que me quedaba era Abra, que además es el más barato, son 200 fichas, y recordad que con la modalidad que yo elegí a la hora de randomizar el juego, Abra sí que puede evolucionar hasta la Kazan, ¿vale? A la última evolución, sin necesidad de intercambiarlo, ¿vale? Creo que le asignan una evolución a un nivel que creo que me parece que es el 37, ¿vale? Pero no estoy seguro. Me parece que el randomizador le va a dar la última habilidad al nivel 37, pero no estoy seguro de esto, ¿vale? Bueno, el caso, he canjeado las 200 fichas y me he llevado a mi Pokémon de ruta de Ciudad Trigal, ¿vale? Que sería este Abra, que es el compañero que estáis viendo aquí que me acompaña, ¿de acuerdo? Entonces, este sería mi Pokémon de ruta. ¿Cómo ha salido este Abra? Vale, pues os enseño. Me dieron el Abra al nivel 15, a la hora de levelearlo, al subirle un nivel al 16, ya enseguida evolucionó a Cadabra, ¿vale? Ya sabéis que Abra a Cadabra evoluciona muy rápido, y básicamente no tiene ningún objeto, es de naturaleza rara, las estadísticas son neutrales, ¿vale? Es un bicho que ya sabéis que es muy rápido, 48 de velocidad, 55 en ataque especial, pega muy, muy, muy duro, pero la habilidad es buena, ¿vale? Tiene pararrayos, no está nada mal, frenos ataques de tipo eléctrico, le daría una inmunidad, no está mal, pero los movimientos son extraordinariamente malos, son terriblemente malos, ¿vale? Tiene daño secreto, que es por la parte física, por la parte física, Cadabra no vale ni un pimiento, ¿vale? Las defensas son muy malas, sobre todo la física, tiene supersónico que falla casi tanto como acierta, es muy malo, la verdad, y tiene conversión que no vale para absolutamente nada, ¿vale? Conversión Z creo que en Pokémon Soy Luna sí era la polla, molaba mucho, pero aquí la conversión normal no vale para demasiado, la verdad, la conversión normal es un poco meh, ¿vale? Así que es un bicho que estamos leveleando, en cuanto aprende algo por la parte especial, es verdad que se va a volver muy potente, y con esa posibilidad que tiene de evolucionar a la Kazan, pues lo va a hacer un Pokémon muy, 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 muy interesante para el futuro, pero es una inversión de futuro. Mientras no sea capaz de aprender nada por nivel, lo llevamos mal, ¿vale? Vosotros me estaréis diciendo, bueno, pues ponle una MT, vale, ¿queréis ver las MT's? ¿Qué puede aprender? Mirad, llamarada, ¿no? Que es por la parte especial, sería un muy buen movimiento para él, ¿no? Eh, no es apto. Vale, siguiente MT. Eh, poder oculto, ¿no? Que es por la parte especial, no sabemos cómo de potente sería, pero es un movimiento por la parte especial, podría ser interesante. Este sí es apto, pero habría que enterarse de, eh, la naturaleza que tiene, si le iría bien con el poder oculto, francamente no lo he mirado, ¿vale? Mimítico nada, onda vacío, creo que sí lo puedo aprender, es un ataque por la parte especial, es de prioridad, pero el hecho de que sea de prioridad con un Pokémon tan rápido no es tan interesante, me interesaría pegar mucho más fuerte. Esta sí que creo que la puedo aprender, es apto, pero es un movimiento, pues un poco meh, ¿no? Y lluevehojas. Claro, con lluevehojas tengo un conflicto, lluevehojas es peligroso para él, ¿vale? Aparte que no es apto, pensé que sí. Pues nada, lluevehojas ni siquiera lo puedo aprender. O sea, es complicado, ¿vale? Y luego tiene ataque a arena, o sea, a bocajarro, esto ya no es para él, ¿vale? Porque no son cosas especiales. Entonces, es lo que os digo, es un Pokémon a largo plazo, ahora mismo no nos va a aportar nada, ¿vale? Pero bueno, está ahí, es un cadáver, ¿vale? Luego, 4.320 fichas, ¿qué podemos comprar? Pues si te vienes por aquí podemos comprar sustituto, que, bueno, puede ser interesante para el loque, pero de momento así a priori no se me ocurre a quién ponérselo, no veo nada claro. Hombre, hay gente que va a aprender batido, batido con sustituto puede ser muy interesante, pues es una estrategia muy top, pero creo que de momento voy a seguir ahorrando. Danza espada no está mal, pero tampoco es algo como muy definitivo y cuesta 4.000 fichas. Descanso sí podría ser muy interesante con el tema de las vallas, si nos empiezan a dar vallas satanías pues podría estar muy bien. Y luego tengo un dilema muy grande entre si seguir ahorrando fichas y comprar algo de todo esto, rayo hielo, lanzallamas o rayo, ¿vale? Ya sabéis que tenemos al Milotic con anillo ignio y tenemos a Sombra con... Bueno, Milotic se llama Crawling, ¿vale? A Crawling con anillo ignio y tenemos a Sombra con Ventisca. La idea sería comprar rayo, a lo mejor no, que no tenemos ningún ataque eléctrico, tenemos chispazo, pero bueno, a lo mejor rayo podría estar guay o descanso, ¿no? De cara que es un loke y para curar vidas sería la polla. En fin, no sé. Estoy ahí un poco indeciso, ¿no? Mirando ahí un poco qué hacer. Mi idea es seguir ahorrando fichas... Ah, no os enseñé a los objetos, perdonadme. Mi idea es seguir ahorrando fichas y ver un poquito en qué lo vamos a invertir, ¿vale? Si tenéis alguna idea acerca de en qué es mejor invertirlo me lo ponéis por los comentarios, ¿vale? Que haríais vosotros en mi lugar. Objetos... Tenemos aquí el pañuelo de seda, que por cierto ya lo tenemos. Tenemos la lupa, que me parece que aumenta la precisión un poquito. Metrónomo, que esto no me acuerdo muy bien para qué vale. El metrónomo no nos recuerda ahora mismo. Y el telescopio tampoco me acuerdo ahora mismo para qué vale. Pero bueno, creo que son objetos un poquito normalitos. El pañuelo de seda es un poco lo mejor, ¿vale? Pero ya lo tenemos. Entonces, bueno, me comentáis un poquito qué hacemos. Ahorramos para MTs. Más Pokémon de aquí no puedo coger, ¿vale? El Sunstree y el Dratini. Olvidaros. El Abra es el único que se puede coger y solamente una vez. ¿Qué metes o qué objetos pillaríais vosotros? ¿Vale? Me lo ponéis por ahí. Dicho esto, vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos. Vamos a dejar el Cadabra, que es nuestra inversión a largo plazo, junto con Christian. Vamos a darle un poquito de turbo al PC, que siempre me... me... me satura mucho, tío. Lo del PC es muy... es muy ortopédico, macho. Vale, vamos a... ¿Cómo quedar? No, no, no. ¿Cómo quedar? ¿Cómo quedar? Salir. ¿Dónde me he metido? Sale un momento. Volver. Sí, sale de la caja. Es que yo no sé por qué con la caja, tío. Dejar a Pokémon. Vale. Gracias. Déjalo en la caja 1. Dejar. Vale. Y ahora vamos a sacar a King. Vamos a sacar a Milotic, ¿vale? ¿Milotic por encima de Christian? Sí, Milotic por encima de Christian, porque Christian nos da... Lo único que nos está dando es el carámono para los dragones, que, bueno, no está mal, pero tampoco es la gran cosa. Y ahora que Sombra tiene Ventisca, tampoco nos hace una gran función. Y el Tierra Viva, que es un ataque de tierra muy potente, pero creo que Peluca lo sigue haciendo mucho mejor en cuanto a los ataques de tipo tierra. Por tanto, Christian, yo creo que mejor en el PC. Le reservamos para cuando tengamos el surf y sacamos a Milotic, que tiene anillo ignio. Sacamos a Milotic, que además tiene fuego fatuo para quemar a la gente y aprendió tajo aéreo, que es un muy buen movimiento, ¿vale? Por la parte especial de tipo volador que puede hacer retroceder. Y hay una novedad más, ¿vale? Hay una novedad más. A la hora de levelear a Abra, que como tenía tan malos movimientos, no era capaz de enfrentarse él solo a los bichos, lo que iba haciendo era poner a Abra, luego lo cambiaba, ponía a Salamence, Salamence tumbaba al bicho y de esa manera cogía en experiencia a los dos. Claro, haciendo eso, levele al Cadabra hasta nivel 20, pero Eowyn por el camino también pilló un par de niveles. ¿Qué ha aprendido Eowyn en ese par de niveles? Pues nada más y nada menos que en Vite Ignio, que es una pedazo de super hostia, ¿vale? 120 de potencia por la parte física, es decir, pega con el staff de 65. Lo único que luego sí, te haces un poco de daño de recoil, ¿vale? O sea, una parte del daño que infliges te la haces a ti mismo y eso es un poquito peligroso porque él pegando segundo, pues eso es un poco peligroso, pero creo que en Vite Ignio es un movimiento que lo voy a hacer únicamente cuando sepa que puedo matar de un golpe, ¿vale? Aparte que super diente y en Vite Ignio me parece una combinación maravillosa. Super diente te baja la mitad y luego en Vite Ignio te termina de destrozar. Así que, oye, Eowyn aportando mucho y volviéndose un bicho muy, muy, muy peligroso. Venga, no me enrollo más tanto bla, bla, bla. Tiramos para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Vale. Aquí, ahora vamos a tener otra ruta muy interesante donde vamos a poder cazar cosas, ¿vale? Es verdad que tenemos ahí corte, pero... Bueno, me parece que hay un PC por aquí. Uy, qué suerte, qué bien. Qué bien nos va a venir este PC. Mira. Vamos a venir aquí al PC. No, PC de Ulzan no, tío. Quiero ir tan rápido que al final le doy donde no es. PC de alguien. Vale, vamos a mover. Vamos a cambiar a alguien de los que tenemos por aquí y vamos a sacar al Machamp, que es la caja de los muertos. Le vamos a mover y le vamos a cambiar por quién. Pues no lo sé. Pues mira, por Salamence. ¿Vale? Ya que Salamence y este le vamos a mover mover a la caja uno. Ahí, a la uno. Vale. Vale, pues le vamos a mover ahí a la caja uno, ¿vale? Nos llevamos al Machamp porque el Machamp me interesa a mí ahora para hacer cortes y hacer cositas guays, ¿vale? Vamos a hablar aquí con la gente. Aumentas de los Pokémon de tipo bicho en los rincones del país vienen a este concurso de captura de bichos. Yo, a mí no me gustan los Pokémon de tipo bicho. Vale. Este, ¿qué dice? El concurso de captura de bichos se celebra los martes, jueves y sábados. No solo ganarás un premio por participar, también podrás quedarte con el Pokémon bicho que tengas al final del concurso. Bueno, a nosotros nos da igual. Hubiera concurso de Pokémon bicho como si no, vamos a poder cazar solamente el primero de ruta que nos encontremos, así que nos da igual el concurso. Esta es la entrada del Pokéatlón, bla, 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 bla. Bueno, el Pokéatlón en principio, salvo que me digáis lo contrario, ni voy a pasar, ¿vale? Porque creo que nadie te da ningún objeto interesante realmente. Bueno, eso no lo sé realmente. Voy a ir rápido, ¿vale? Es que es un coñazo porque aquí hay un mogollón de NPCs y te dan la turra y bueno, es un coñazo, la verdad. Y no hay nada realmente interesante para nosotros, creo, ¿eh? Creo, la verdad es que lo del Pokéatlón, si os digo, la verdad no lo he hecho ni una sola vez, ni siquiera cuando me pasé por primera vez cuando era pequeño. Es que ni siquiera, o sea, el Pokéatlón me ha dado siempre una pereza brutal. Bla, 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 mira, lo voy a pasar rápido, de verdad, es un coñazo. Es que es un maldito coñazo, bla, 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 tío. Que sí, venga, adiós. Es que es un maldito coñazo, tío. Se hace muy pesado, de verdad. Pokémon tiene cosas que se hacen muy pesadas. Bueno, tú me das algo, nada. ¿Tú me das algo? No. Voy a ir a que me den cosas, nada más. O sea, si no me dan nada, pues hasta luego. ¿Tú me das algo? No. ¿Tú me das algo? No. ¿Y tú? Tampoco. Es que, tío, es una turra que no veas. Vale, a ver. El señor, este calvo. Ah, el tío de la foto, cómo te odio. A ti te odio especialmente. No, no quiero hacer nada. Vale. ¿Qué es esto? Batibonguri. Bueno, se puede hacer bongurchata, la bebida que saca todo el potencial del Pokémon. No hay tatatatatal. Suele que meter a bonguri. Que sí. Que sí. Joder. Que sí. Entendido. Madre mía. Siento en plena forma, bla, bla, bla. Vale, vamos a ver dentro. Yo creo que dentro va a ser igual que lo de la GTS. No va a haber realmente ningún NPC que me dé nada, de nada, de nada. Están aquí nada más que para contarte su vida y ya está. Vale, os voy a hablar con todos para que no digáis, oye, pero a lo mejor te da alguien algo, lo que sea. Vamos, ya estoy viendo que no. está todo lleno de NPCs que son completamente irrelevantes, inútiles y que no valen para nada. Es todo un coñacito, tío. Me falta el viejo y ya está. A ver, pruebas de salto. Bueno, si este me da lo de las pruebas de salto. Nada, ya veis que no hay absolutamente nada. Está todo lleno de NPCs que lo único que hacen es calentarte la cabeza. Venga, vámonos. Vámonos de aquí. Y esto no nos interesa. Lo que sí nos interesa es venir por aquí. Parque Nacional. Aquí hay Pokémon de Arbuta, ¿vale? Esto se interesa. Venga, vamos allá. Llevar un Pokémon a tu lado está bien, pero meterle el Pokéwalker también es divertido. Madre mía, el Pokéwalker. Debo estar allá. A mi madre no le gustan los Pokémon, por eso no les deja entrar en casa. Pero metiéndolos en el Pokéwalker puedo estar siempre con ellos. Vale. Presta atención, por favor. Vaya. A ver si dejo de hablar como si fuera una maestra. Eres entrenador Pokémon, ¿no? Como estás trabajando tanto he pensado en darte esto. Otra garra rápida. Me gusta. Me gusta. Dos garras rápidas me gustan. Me gustan mucho. ¿Qué haríamos nosotros si la garra rápida con ese Salamens que nos ha tocado? Pues nada. Doy pases por el parque pero nunca entro en la hierba porque los entrenadores no dejan de proponerme luchar contra ellos. Qué agobio. Son muy pesados, ¿verdad? Son todos muy pesados. Vale. Hay una MT por aquí pero lo primero es lo primero. Vamos a hacer el Pokémon de ruta que luego nos pasa la del Mad Keep y paso, ¿eh? Ah, claro. No tengo... Pues vamos a volver a por el Salamens porque no tengo ahora mismo al Salamens para cazarlo y sin el Superdiente me parece que mal vamos. A la otra vueltecita. Cuidado, no entres en la hierba, ¿eh? Quita el Turbo. Quita el Turbo. Quita el Turbo que no quiero problemas. Vale. Otra vez el PC. A ver. Señor, ¿te quitas del PC? Gracias. Vale. PC de alguien. Vamos a mover. Vamos a... Pillar al Salamens. Mover. Y lo vamos a cambiar ¿por quién? Por el Ductrio, por ejemplo. Vale, si es que me da igual. Por Ductrio. Volver. Sí. Venga. Desconectar. Desconectar. Gracias. Ahora sí vamos preparados. Perdonad, ¿eh? Es que no me acordaba del Superdiente del Salamens. Vale, vamos allá. Primer Pokémon de ruta. Va. Que sea bueno, por favor, ¿eh? Bueno, un Graveler. Un Graveler está bien. Un Graveler es adecuado. Un Graveler puede evolucionar en un Golem. ¿Vale? En este juego puede evolucionar en un Golem porque las evoluciones imposibles están cambiadas, ¿vale? De tal manera que sí que son posibles. Y como este tiene una evolución imposible por intercambio, sí que va a poder evolucionar a Golem. Así que... Alakazam. Golem en la reserva. No está nada mal, ¿eh? Superdiente. Viento Plata. Esos bichos no me va a hacer nada. Y por la parte especial menos. Ahí está. No explotes, ¿eh? Ni cosas de esas. ¡Ay, Aguín, tía! Como fallase eso. Garra rápida. A ver, ahora sí. Gracias. Viento Plata. Otro PS. Bueno, de uno en uno va bien. Superdiente. Garra rápida otra vez. La garra rápida es básicamente aproximadamente un 13% más o menos. No, 13%. En torno a un 15%, ¿vale? De activarse. Se ha activado dos veces seguidas. Tinieblas. Ahora me voy a quitar 10 PS. Que es su nivel. Punta en rojo. Ahí está. Vale, estamos cómodos. Me voy a quedar. Le voy a tirar una una Pokeball normal, ¿eh? No me va a complicar. No paso a tirarle Ultra Bolas. Eres un Graveler al 10. Puño Bala. Muy buen movimiento para él. La verdad. Buen movimiento. Venga, entra, va. No me des la turra. Uno. Dos. Tres. Correcto. Muy correcto. Por cierto, hay que darle mote a a Cadabra. Bueno, ya se lo daré, ¿vale? Porque si no voy a dar muchas vueltas. A Cadabra hay que darle mote porque me lo dieron siendo Abra, ¿vale? No tenía mote y habría que dárselo. Habría que ir al tío que pone los motes y ponerle un mote, ¿vale? Pero bueno, es un poco coñazo. Ya lo haremos cuando tengamos vuelo, ¿vale? No voy a andar dando para atrás ahora. Rueda lentamente para moverse. No presta atención a ningún objeto que se cruce en su camino. Roca Tierra, ¿vale? Vamos a ponerle... Le vamos a llamar Barbatrion a este que además le pega así un nombre... Es hembra. Es hembra. Da igual. Barbatrion. Ya lo he dicho. Barbatrion. Barba... No sé si va a andar, ¿eh? Barbatrion. Justito, justito. Barbatrion. Oye, suena... Suena potente. Buen mote para un Graveler. Sí, señor. Suena bien. Vale, bueno, pues un Graveler. Tiene buena pinta ese Graveler. ¿Queréis que lo veamos? Venga, vamos a verlo. Que luego muchos se caen con la curiosidad de ¡Ay, pero yo quería ver cómo era el Graveler! Venga, pues vamos a verlo. Aunque nos... Menos mal que hay un PC aquí, ¿eh? Si no está serio, un coñazo. Vale, vamos a mover. No lo vamos a sacar siquiera. Vamos simplemente a ver los datos, ¿vale? Naturaleza seria. Tiene colector. Atrae Pokémon de tipo agua lanzados a un... ¿A un Pokémon? What? Atrae Pokémon de tipo agua lanzados. ¿Colector? Pero colector no hacía eso. Colector era otra cosa. No entiendo ahora mismo la de esta descripción de colector. Voy a buscar la habilidad de colector en un momento. Darme un segundo, ¿vale? No tardo nada. Darme un segundo porque yo tengo la sensación de que colector no hacía eso. Colector era una habilidad que si no me equivoco tenía Gastrodon en las generaciones... Bueno, pues en la sexta, en la séptima, en la octava, ¿no? Y creo que no hacía eso. ¿Le cambiaron la habilidad a colector? Puede ser. O eso, la descripción es horriblemente mala. Que puede ser también. Colector. Wiki. Voy a comprobarlo, ¿eh? Estoy en ello. A ver. Introducida en cuarta generación. Efecto. Dice, leo textualmente. Colectar causa que todos los ataques de tipo agua que afecten a un solo objetivo usado por los oponentes o compañeros se dirijan al Pokémon poseedor de esta habilidad independientemente del Pokémon seleccionado. Del objetivo seleccionado. O sea, que es útil para combates dobles únicamente. Poder oculto, donatural asistencia, etc. A partir de quinta generación ahora el poseedor de colector no recibirá ningún daño de movimientos de tipo agua. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Claro. A mí me sonaba que colector lo que te hacía era ser inmune a los ataques de agua. Y yo decía ¡Hostia! ¡Brutal! Porque un Graveler es tierra roca tiene un x4 al agua y si tiene colector que es inmune a los ataques de agua es brutal. Pero que en esta generación no hace eso. En esta generación hace que en un combate doble si alguien tira un surf si este tiene colector significa que él solamente se come el surf. No todos los oponentes. O sea, no todos los Pokémon en combate sino que solamente se lo comería el que tiene colector. Esto es una putada. Esto es una putada porque para él es una habilidad completamente inútil y podría haber sido una inmunidad a una debilidad por 4 que habría sido algo estelar. Habría sido un Graveler pues yo qué sé. Capita general hubiera sido este Graveler. Y no, se ha quedado pues ahí en un Graveler. Se ha quedado en un Graveler tal cual. Bueno, a ver, no está mal. Es un Graveler, ¿vale? Tiene ida y vuelta, tiene Puño Bala. Puño Bala es muy buen movimiento para él porque siendo tan lento y pegando tan fuerte Puño Bala le va de madre. Ida y vuelta está guay, es interesante, es un buen movimiento de tipo físico y bicho. Viento Plata le sobra y Tinieblas pues seguramente le sobre también. Pero bueno, de momento tiene cosillas. Tiene cosillas para poder autolevelearse. Eso está bien. Pero como la cuarta generación colector hace mi 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 pues no lo ha sido. Mala suerte. Mala suerte. Qué putada. Lo hubiera preferido con robustez, por ejemplo. Qué putada, tío. Anda que si en esta generación colector llega a hacer lo que hace en la quinta en la generación siguiente hubiera sido hubiera sido Jesucristo ese golem, Lo sabéis. Pues ha sido pero increíble. Vamos a poner a Selby un poco, vamos a luchar, ¿vale? Que hay por aquí entrenadores. Y hay una MT si no recuerdo mal. A ver, ¿qué otra cosa podría haber salido? Un Blastoise. Pues hombre. Pues hombre, sí. Un Blastoise hubiera estado muy delicioso, la verdad. Joder. Blastoise hubiera sido la polla. Mi Pokémon no es un encanto. Déjame mostrarte lo orgullosa que estoy. Joder, un Blastoise me hubiera hecho padre, ¿eh? Pero bueno. También te digo que hubieran salido ya demasiados Pokémon de tipo agua, ¿no? Un Floatcel, un Milotic, un Blastoise. Pero bueno, me hubiera gustado, la verdad, ¿eh? No os voy a mentir. A ver, ¿qué le hacemos? Pues una bola neblina, yo creo, ¿no? Este es agua. No le hago salpicar porque siendo agua le va a doler, ¿eh? Vale, Golpes Furia. Dos, tres. Vale. Tres está en la media, está bien. Mátalo. Buena. Bien hecho, Selby. Selby Pokémon brutal, ¿eh? Seguramente el mejor del equipo, de momento. Vale, nos vamos al 21. Hay que tener cuidado porque el líder, Morty, me parece que está el 25, ¿vale? No sé si 24 o 25, creo que el 25. Sí que hay mucho ojo. Mucho ojo porque además Morty no está muy lejos, ¿eh? O sea, bueno, no muy lejos, me refiero que hay varios entrenadores y no quiero sobrelevelear. ¿Número de teléfono o no? No, 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 no. Olvídate. O sea, ¿del teléfono o no? Y soñarlo. Vale, vamos a poner a Bel un poquito y vamos a estrenar a Crawling también, ¿vale? Crawling es un Pokémon muy especial porque o te pega con anillo ignio o te pega con tajo aéreo pero no tiene mucho más, ¿sabéis? A ver, tiene el Fogofato que está estupendo. Pero, pero bueno, es un Pokémon un poquito extremista, extremo ahora mismo con con el anillo ignio, ¿no? Con lo de que luego tiene que descansar un turno y eso. Introduce el Pokémon que quieras solo uno en el PokéWalker. Es difícil, tal, tal, tal. Vale, PokéWalker. Este va a querer también pelear. No. Qué pesado eres, tío de la foto. De verdad. Ojalá no te hubieran creado. Así te lo digo, ¿eh? Ojalá no existieses. Macho. Palizas. Vale. Sigue habiendo muchas cosas que ignoramos. Venga. A ver qué me saca. No me saque el legendario, ¿eh? Dos. Se empieza con un Jinx. Vale. Bien. Salimos bien porque este tiene machada. Machada y ya está. Se lo explicamos al Jinx. Bueno, es neutro, ¿eh? El psíquico. Nah, tiene muy mala defensa. Y está al 12. Este Kangaskhan está siendo muy clave, ¿eh? Tiene todas las estadísticas muy buenas, tío. Menos el ataque especial que me da igual. Muy bueno este Kangaskhan, tío. Y solo tiene una debilidad. Lucha. Es que es muy bueno. Hopip. Me quedo. Tenemos bote. Sin problema. Sacamos nivel. Anticipación. Giro bola. Vale. Bote. El giro bola le sobra. Pero bueno, de momento es que no tiene más cosas. Mantospejo. Qué hijo de puta. Mantospejo no, ¿eh? Abada quedabra no. El mantospejo fue lo que me tiró el clóister. Me hicieron el abada quedabra, macho, con el Voldemort. Vale, cabrones. Vale. Intercambiar. Qué pesado, tío, con el teléfono. Que no hay teléfono. Coño. Subo pesados. Vale. Ahí se termina la ruta. Ya hay un objeto. No sé si lo veis. Este tío creo que no quiere luchar. No, este nos dice... Bueno, aquí nos dice un mogollón de cosas del Poké Walker y tal. Claro, lo tienen que vender. Vale. Vaya grana. Vamos a ver qué hace eso. Vaya grana, vaya grana, vaya grana. Vamos bien, ¿eh? Lo que va muy bien. Vaya grana. Si lo usas con un Pokémon, te gana su amistad, pero también reduce su PS. Bueno, si nos habla de algún Pokémon que evolucione con amistad, pues lo podemos plantear. Reducir su vida no me hace gracia, menos un bloque. Pero, bueno, todo se andará. Desde aquí no puedo hablar. Aquí creo que estaba la MT. Siguiendo por aquí. Aquí está. Bombafango. No, hombre, no. Hubiera preferido otra cosa, ¿eh? ¿Puede ser Bombafango o es otra cosa? No va a ser Bombafango, ¿no? ¿No lo hacía? Golpe roca. Batido. Bombafango, sí. Bombafango. Bueno, a lo mejor lo puede aprender el Cadabra. Si le aprende el Cadabra, pues ole. Si no, pues la verdad es que poca más utilidad le voy a dar a Bombafango. Por aquí no hay nada más. Vale, quedan combates, ¿eh? Vamos un poco rápido. Que esto es un poco coñacillo. Coñazo. Vale, seguimos con el Kangaskhan. Este quiere pelear. Seguro. Pokémon derruta. Graveler. Pasando. Ahí está. Queremos a nuestro Pokémon. O sea, que ellos no nos quieran. En eso consiste ser un Pokéfan. En que no te quieran, ¿no? Pokéfan Guille. Un Machok. Bueno. A ver, Machok. No me la voy a jugar. Tengo bote. Pero no me la voy a jugar. Porque yo soy tipo normal. Solo tengo una debilidad. Y no quiero que me jodan al Kangaskhan. Así que... A ver. Tengo a Eowyn. Tengo... Ha puesto el Sol, ¿verdad? Sí. Ha puesto el Sol. Me ha parecido ver que tenía sequía. No es el Machok. Vale. Vale, vale. Garra Dragón. Ujo, cuidado. Si yo voy a sacar al Salamence, tú. Vale. Hace mucho Sol. Cuidado, ¿eh? Que un Machok con Garra Dragón... Vamos a pegarle un Fogofato para controlarle. No me lo falles. No me lo falles, Krolin. No me lo falles, Krolin. De verdad, ¿eh? No, tío. Fogofato. Venga, gracias. Ancho Alto. No creo que tenga la habilidad esa de que se sube el ataque cuando está quemado, ¿verdad? Nada, no parece. No parece. Tiene gancho alto, el hijo de puta, ¿eh? Es que ojo, cuidado. Ojo, cuidado con el gilipollas este. Anillo Ignio. Con el Sol. Le va a doler. Le hombre, que sí le duele. Hombre. Hombre, que sí le duele. Venga, buena. Buena. Mil pavos. Bien. Vamos con cuidadito por aquí. Vale, hay otro. Debería ir a curar, pero bueno, vamos a arriesgar un pelín más. Vamos a hacer este combate. Venga, no seas pesado. Vamos al combate ya. Dos bichos. Un Absol. Vale. Un Absol está bien. Un Absol está bien, porque ahora hacemos machada. Y ese Absol se va a tomar por culo. Tiene una defensa lastimosa y el Kangaskan pega muy duro y es eficaz. Venga, bien. Va bien. Gran Pokémon Abel, ¿eh? Muy grande, tío. Muy bueno. Están dando un resultado muy bueno. Venga, sube de nivel. 51 ataques, que está muy bien. Fijaros en las defensas. 44, 48, 48, 51. 78 de vidas, que está muy bien, ¿eh? Un Gyarados. Vale. A ver, Gyarados es un problema. Ahora es cuando yo necesitaba Krolin para quemar. A ver. No tengo nada eléctrico. El que tenía... Ah, sí, 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 sí. Claro que tengo eléctrico. ¿Cómo no voy a tener eléctrico? Tengo Asombra. Tengo Asombra con chispazo. Claro que tengo eléctrico. Bueno, yo le voy a matar a él de un golpe. No sé si él me matará a mí de un golpe, pero yo a él sí. Él es más rápido, colmillo rayo. Poco eficaz. Retrocedió. Vaya, hombre, qué puta suerte. No, y ahora me paralizará o algo. Vete a tomar por culo, tío. Qué puta broma. Venga, y me hace retroceder. Hola. Venga, y ahora crítico, ¿no? ¿Cómo es? Vete a tomar por culo, loco. Me hace retroceder. Luego me hace retroceder y me paraliza. Venga, pastar. Joder, sardina frita. Fuera ya. Cuidado este, que no para de subir. Cuidado, cuidado. Cuidado Sombra, que no para de subir. No puede subir mucho más. Está el 25, creo, Morty. Venga, bien, buena. Va bien. Otro que quiere el número. Que no hay número. Esta serie va a ser la serie del no hay número, tío. No hay número de teléfono. Vale, yo creo que todos los entrenadores de aquí, de esta zona, están ya retados, ¿vale? Porque la tía esa, la tía esa estaba retada ya. Fue la primera, me parece. Y el otro calvo es el de la foto. Vale. Yo creo que está todo guay. Está todo ok. Vamos a ir a curar un momentito, ya que todo esto está ready. Vamos para abajo. A toda pastilla. Baja, 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 baja. Vale, aquí estamos. Esto es maravilloso, tío, lo del turbo. Esto es maravilloso. Yo creo que se os tiene que hacer súper ágil, tío, la serie con el turbo. Gracias al turbo. Luego también hay cagadas por mi parte, por culpa de lo del turbo, como lo del Murkip. Pero en general es maravilloso. Es una herramienta, vamos, brutal. El tío que la puso sabe. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es entrar por otro lado, ¿vale? Vamos a poner de titular a... A Krolin un poquito. Vamos a poner a Krolin que está al 20. Vale. Pokémon salvaje, más que Ryan fuera. No me interesa. Vale, vamos a cortar aquí con el Machamp. Con Sergio. Pobre Sergio, tío. Qué inmerecidas han sido todas las muertes en general, ¿eh? Por lo menos las que llevamos hasta ahora. Ruta 36. Esto es ruta nueva, ¿eh? Aquí tenemos para pelear contra este tío. Vamos a pelear contra él. A ver qué nos saca. Tres bichos, cuidado, ¿eh? Un Zapdos, tío. Joder. Un puto Zapdos. Hay que salir de aquí echando... Vamos. Pues esto tiene que hacerlo Sombra, pero es que vale pelear mucho, tío. Es que Sombra me preocupa. Va a coger demasiado nivel, pero es que tiene que hacerlo él. Menos mal que falló el del Lumbrar. Venga, Ventisca. Chupavidas. Chupavidas es una mierda de ataque en esta generación. Luego en octava se les fue la cabeza y lo bufaron muchísimo. Venga, Ventisca. No falla una Ventisca este tío, ¿eh? También os digo que solo ha tirado dos y siempre las dos han sido a un Zapdos. Y siempre lo ha matado. Es el mata legendario. Lleva dos Zapdos y un Darkrai, ¿eh? Este Sombra. O sea, lleva dos Zapdos y un Darkrai. Ojito. Aquí ahora ha hecho de menos a... Aquí ahora ha hecho de menos a Peluca. A ver, es un Luxio. No puedo sacar a Krolin. No me voy a arriesgar. Bueno, yo creo que Selby debería ser más rápido con un Salpicar. Debería matarlo. La verdad. A ver, estos tienen... Creo que tenía Colmillo Hielo, el tonto este. Por lo menos el Sinks. A meter un Salpicar. A ver si le gusta. Salpicar. Ahí va. Perfecto. Selby, tío, es una bestia. Está muy bien. 400 para Selby. Y un Kecleon. Vale, pues esto para Bel. Vale, estamos jugando muy bien, ¿eh? Muy safe, muy tranquilitos. Muy guay, la verdad. Kecleon. Una machada debería... Debería valer. Golpetazo brutal. Bien. Baja, ¿qué? La velocidad. No pasa nada. Gran Pokémon Abel, ¿eh? Me está gustando mucho, tío. Ese Kangaskhan me está pareciendo... Pero la caña, tío. Me está pareciendo brutal. Vale, vamos a comprobar que por aquí la ruta efectivamente se comunica. ¿Vale? Sobre todo para hablar con el tío ese. Parque Nacional. Vale, sí, se comunica. Vamos a hablar con este tío. El concurso de capturas. Bla, bla, bla. No me da nada. Venga, tiramos. Por favor, puede salir. Gracias. Esto es una Bonguri. Vamos a pillarla. Vale, y aquí podemos atrapar, ¿de acuerdo? Ese tío también es un entrenador que quiere pelear. ¿Vale? Vamos a poner primero el Salamence por el tema de... Ya sabéis, del hipercolmillo. Venga, primer Pokémon de ruta, va. Uno bueno, por favor. ¡Vamos! Un Tangrowth. ¡Joder! ¡Menudo bichotrón! Y tengo llueveojas, ¿eh? Tengo la MT. Bueno, 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 bueno. Superdiente. Viento Plata. Tienen muchos lo del Viento Plata, ¿no? Viento Plata no es mal movimiento para él, porque por la parte especial este bicho mete. No está mal. Vale, mitad de vida. Superdiente. Viento Plata. Él insiste. Bueno. Me gusta que me hagan Viento Plata al Salamence. Vale. Al 12. Bueno, no está mal. Está bien. Superdiente. Picoteo. Bueno, esto es volador. Me va a hacer mierda también. Vale. ¿Qué hago? ¿Le tanteo con Rapid Ball? No. Esto es para los aguabicho. Le voy a tirar un Ultra Ball, tío. Un Tangrowth. Yo creo que lo merece. Venga, entra. Va. Vamos, 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 vamos. Uno. Estás en rojo, compañero. Estás en rojo. Picoteo. Vale, tú picotea. Venga, una Ultra. Va. Entra en la Ultra. Es buen bicho. No tiembla, no tiembla, no tiembla. No está temblando. Le voy a tirar una Pokeball normal, a ver si le gusta más. Si corra yo, es buen movimiento para él. Vale. Mira, una Honor. A ver si entras en la Honor. A ver si te gusta. No, no le gusta. Viento plata. Va a dar guerra, va a dar guerra. Va a dar guerra este Tangrowth, tío. Pero es muy bueno que ir a por él. Tengo lluvia de hojas. Como lo pueda aprender, ya tenemos. Voy a tirar una Ultra. Uno, dos, tres. Ahí está. Ahí está. Tangrowth atrapado. Vale, es macho. Vamos a llamarle... Vamos a llamarle Facu. Vamos a borrar este y este. Voy tachando un poquito los botes según los voy poniendo. Cuando llega el calor, se cubre por completo con sus lianas y no se le pueden ver ni los ojos. Dos metros de altura, 128,6 kilos. Joder. Menudo bicho atrapado. Bicho tron. Hemos dicho que le vamos a llamar Facu. 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 Ahí está. Vale, buena. ¿Queréis que lo veamos en el PC? Venga, vamos a verlo en un momento. Está aquí al lado el PC. Vamos a echarle un vistacito. No nos cuesta nada. Eh, espérate. Lo mismo tiene un objeto equipado. Vale. Este tío es muy pesado. Siempre está en el PC. Ahí al lado. PC de alguien. Mover. Vale, vamos a ver. Tiene francotirador. ¡Hostias! Pues ahora sí que me sale muy rentable. Me parece que era la lupa, tío. Era la lupa de... No recuerdo si la lupa me daba más posibilidad de crítico, tío. De lo del casino. Eso confirmármelo por los comentarios, ¿vale? ¿Datos? No tiene objeto. Es miedoso. Bueno. Tiene menos ataque, más velocidad. O sea, más velocidad, menos ataque. El ataque especial lo tiene el Tito. Tiene francotirador. Francotirador es muy bueno. Tiene megagotar con stab. Bueno. Está bien. Si corrayo. Está guay. Tiene... Tío, me sale mal un ataque y todos los movimientos son casi especiales todos, ¿eh? Muy chulo, tío. Jo, muy bueno, ¿eh? Este Tangrooth. Muy defensivo físico. No tanto por la parte especial. Muy buen ataque especial. Y bueno... A ver. Que sea bueno en velocidad. Pues un Tangrooth. Bueno, en velocidad... Tampoco es... Pero bueno, está bien. Por lo menos el ataque especial lo tiene intacto. No sé si Tangrooth es más físico o especial. Creo que es un poco mixto. En mi caso, más por la especial, ¿no? Porque lo tengo bajo el ataque físico. Pero está bien, ¿eh? Es buena captura. Está muy bien, tío. Está muy bien. Yo de momento lo voy a ir acumulando aquí todo. Porque lo tengo que levelear, ¿vale? Obviamente. Pero no me olvido, ¿eh? De que ese... De que ese Facuo está ahí. No me olvido, no me olvido. Desconectar. Vale. De vida como vamos. Nah. Vamos. Vamos. Guay, yo creo. Para enfrentarnos al entrenador ese. Hay un combate doble un poquito más adelante, ¿vale? Que eso sí que me asusta un pelín. Eso sí que me tiene un poquillo más acojonado. Vamos a ir por aquí. Arriba mejor. Porque no quiero... Pegarme contra salvajes, tío. Contra Pokémon salvajes. Vale. Justo lo digo. Justo lo digo y la lío yo. Es que el Turbo este es difícil de controlar, ¿eh? Vamos por aquí arriba y ya está. Vale. Hay que pegarse contra este tío. A ver qué dice. Tiene un bicho. Un Jump Bluff. Un Jump Bluff. Es volador. Planta. Voy a cambiar aquí. Voy a cambiar aquí. Voy a cambiar aquí. ¿Qué hago? ¿Puedo cambiar a sombra? Sombra no. Que no le quiero levelear. Este tiene bote, Abel. Voy a ir con Abel. Me da bastante seguridad. O me hace algo de lucha y las cosas de lucha no suelen ser especiales. Alud. Bueno. Esto me da igual en principio. Crítico. Vaya hombre. Bote. Alud. Lo esquivo. Bote. Debería morir. Ahí está. Perfecto. Crítico. Le devuelvo el crítico. Jódete. Vale. Bien. Vale. Sube Selby. Vale. Ahora va a haber un bicho que no está random. Y como no está random no lo podemos cazar. ¿Vale? Lo que significa que le tenemos que derrotar 100%. ¿Vale? Ni siquiera lo puedo atrapar para ver si tiene algún objeto equipado. ¿Vale? O si los movimientos son random. No se puede atrapar. Si no está random no se puede atrapar. ¿Vale? Y es sudogudo. Si hay un sudogudo que pesa con el teléfono. ¿Que no? Si es un sudogudo no se puede atrapar. Si no es un sudogudo. Entonces sí se puede atrapar. ¿Vale? Lo que significa que me voy a poner Abel. Porque si no lo puedo atrapar le pego una machada. Y lo reviento y ya está. Y ya hemos terminado. ¿Vale? Esto lo vamos a descartar. Fuera. Me ha salido ahí un mail raro. Soy flora. La florista. ¿Sabes qué? He regado este árbol y se movía. Y se ha asustado tanto que me ha pegado un batuido. Tatatatatatatata. Venga. Vamos allá. Le riego. Sí. Y empieza el combate. Vale. Si es sudogudo. No vale. No vale. Es sudogudo. Pues no vale. No sirve. Vale. Espero que no tenga nada de lucha. Marchada. No le mata. Cuidado. Es por agodón. Bueno. Pues vale. ¿Me baja qué? La velocidad. Ya me la acabo de bajar yo. Más es por agodón. No. No hagamos esto más rápido. O sea. Hagámoslo rápido que esto... No hagamos esto más... Más eterno. Ya está. Lo reventamos. Un regalo. Plantaballas. Bueno. Pasando del plantaballas. Vale. Ah, mira. Vaya aranja me ha dado. Y vaya meloc. Oye. Pues vaya aranja y vaya meloc. Bien. Ya nos veremos. Vale. Ok. Ahora ya tenemos desbloqueado un atajo muy bueno. Que es este. Y directamente comunicamos con la ciudad esta de aquí. Que es donde estaba Pegaso. Vale. Esto es un atajo muy bueno. Muy chulo. Vamos a aprovechar. Vamos a curar. Vale. Vamos a hacer el par de combates que nos quedan hasta llegar a la ciudad. Y lo dejamos ya por ahí. Vale. ¿Os parece? Vamos por aquí arriba. Vale. Y un combate doble. Esa es mi máxima preocupación. Es un poco lo que me tiene más acojonado. Vamos a intentar a ver si no. Aquí hay un objeto. Tabla oscura. Me potenciará fantasma o siniestro o algo así. Vale. A ver. Ese es el combate doble que os digo. ¿Vale? Hay dos combates dobles. Ahora que lo pienso. Hay dos combates dobles. Y no podemos evitar ninguno de los dos. Vamos a dejar a Sergio. ¿Vale? Vamos a dejar a Sergio. No. Vamos a dejar a Sergio. Vamos a dejar a Sergio porque voy a hacer la guarra. Voy a hacer la guarra. Voy a cogerme a Peluca. Le voy a poner a hacer terremotos. Y voy a sacar un Pokémon Volador. Como por ejemplo Salamence. O como por ejemplo Selby. Que me da incluso más confianza. Pues Salamence es muy lento. Y nos vamos a poner a hacer terremotos y Salpicares. ¿Qué os parece? Así es como voy a enfocar yo los combates dobles. Empece de alguien. Mover. Me cojo a este. Mover. Aquí. Vale. Salir. Este mover. ¿A la caja qué? A la caja esta. A la de los muertos. Ahí. Salir. Volver. Sí. Desconectar. Desconectar. Vale. Estamos de vuelta. Yo sé que es un poco coñazo. Que se dan muchos viajes de ida y de vuelta. Pero es lo mejor. Es lo mejor para luego no cometer errores. Y no liarla. No cagarla. A ver. El Turbo. Ahora. Ah tío. Con el Turbo a veces es súper difícil controlar. Vamos a organizar esto. Vale. Peluca. Y Selby. Le podría incluso equipar la vida esfera. A Peluca. Pero. Mejor la Cidra tío. Por si le hacen Focus. ¿Sabéis lo que os digo? Que Peluca tiene muy mala defensa. Bueno. Espero que no muera Peluca. Es un poco lo que más me preocupa. Selby me da más seguridad. Pero Peluca. Venga. Luchemos. Y ahí arriba hay otro combate. Cuidado. ¿Qué sacáis? Lady by Belosom. Pues no es lo mejor. No es lo mejor. A ver. A ver. Se me ocurre. Rayo Aurora al Velosom. Salpicar al Lady by. Canto helado. Cuidado. Van a por Peluca. Peluca. Rayo Aurora. No me gusta ese Velosom con Canto helado. Me está tocando los huevos. Vale. Muere uno. Oye. Salpicar le pega a los dos. ¡Oh! Le pega a los dos. Madre mía. Hostia. Qué bueno. Oye. Selby es la hostia. Entonces. Bueno. Selby y Peluca son Dios. Porque claro. Selby le pega a los dos rivales. Con Salpicar. Y el otro le pega el terremoto a los dos. Madre mía. Es el equipo brutal para duales. ¿Eh? Bueno tú. Voy a cambiar. Porque tiene Canto helado. Y no me mola. No me mola el rollo. Vamos a cambiar a Crawling. Y con esto vamos a hacer un... Un bola neblina. Le cambio. Si me hace el Canto helado a Selby le va a hacer algo de daño. Pero no mucho. Canto helado. Bueno. Lo que tú quieras. Se lo pega a Selby esta vez. Nada. Me hace poquito. Bola neblina. Y ya está. Oye. Pues es muy buen dúo. Este velo son porque nos ha sorprendido. Porque tenía el tema del Canto helado. Pero. Dúo muy bruto. Peluca. Selby. Crawling. Venga. Bien. Va bien la cosa. Va muy bien. Vamos a ir a curar. Ese poquitín de vida que le han quitado a Peluca. Es que no me fío. No me fío de... Cuando a Peluca le tocan la vida. A curar. Porque no me fío nada de... De que la siguiente hostia le vayan a matar. De un golpe. O lo que sea, tío. Es que Peluca es muy frágil. Yo intuyo que morirán a algún punto. Me imagino. Supongo. Pero todo lo que aguante. Pues oye. Quién sabe. A lo mejor incluso le jubilo. En la caja y no llega a morir nunca. Daría guay. Daría muy bien. Le queda tiempo, eh. Para jubilarse. Todavía no. Ese terremoto es demasiado útil. Demasiado útil. Está muy bien. Vale. Siguiente combate doble. Es este. Y además tiene que ser doble por cojones. No se puede esquivar. Vale. Tiene gracia y podremos llevarnos bien. Pero no esperes que me rinda. Salpicar y terremoto. Es lo que vais a comer. Mira, mira. Tan joven ni quieres enfrentarte a mí. Es muy buena combinación, eh. Ahora que lo pienso. Salpicar y terremoto. Brutal. Muy buena. Modelo Puri. Vale. Jolteon. Ese Jolteon está muerto. Y un Pilos. Guay. Están muertos los dos, yo creo. Granizo. Yo creo que están muertos los dos. Terremoto. Y salpicar. Ya, a tomar por culo. Terremoto. ¡Oh! Lo evita. Tiene inmunidad los ataques de tipo Tierra. Se Jolteon. Pero que hijo de puta. Uy, 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 uy. Cuidado, eh. Pues Sylvie entonces, cuidado. Piloswine no muere. Puño trueno. Me cago en la madre que lo parió. Cuidado. Vale, me quita poco. No, eh. No me mola. Vale. Vale. Joder, macho. Tengo la combinación perfecta de combates dobles. Y antes me sale un tipo planta. Que el terremoto no es muy eficaz. Ya me sale un puto Jolteon. Que no sé qué coño tiene. Que no le hacían efecto los ataques de Tierra. Pero ¿cómo se puede ser tan cabrón? Peluca sube. Sigue granizando. Cuidado. Yanma. A ese no le va a dar el terremoto, eh. Peluca aquí es inútil. No sirve. Hay que hacer un doble cambio, eh. Yo creo. Y es que este cabrón tiene puño trueno. No me ha quitado mucho, eh. A Selby. A lo mejor podría seguir. Yanma. Yanma es bicho. Es bicho volador. No lo sé. No lo sé, tío. ¿Estamos en hierba? Creo que sí. Creo que estamos en hierba. Le voy a tirar una adaptación al Jolteon. Hostia, pero claro, ¿a quién le doy? Si me tiro una adaptación, ¿a quién le doy? Lo mismo le doy al Togex. Hostia, cuidado, eh. No, no, no. Vámonos, vámonos. Puño trueno. Abel. A ver, lo ideal es sombra. Lo que pasa es que sombra... Voy a meter un romperrocas, eh, al Jolteon. No, al Yanma. Ya, pero es que si no, tengo que descansar luego un turno. Cuidado, eh. Ese Jolteon me está tocando los cojones. Me está tocando los huevos. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. ¿Y aquí qué? Voy a intentar tirar un bola neblina y me lo quito ya, tío. Va a ser más rápido que Selby, yo creo. Premonición. Me está tocando las pelotas. Cuidado, eh. Cuidado que la premonición va a doler. A ver, soy muy tanque especial, ¿vale? Y Abel está entero de vida. Vale, otro nivel para Abel. Buena esa. Mira, además Abel tiene muy buena defensa especial también. No creo, eh. Humareda. No, hombre, no. Abel tiene muy mal ataque especial, tío. Uf. A ver. Truco. Ah, por cierto. De trucos tengo yo que comentar una cosilla. Truco funciona en esta generación aunque tú no tengas nada equipado. O sea, podríamos hacer Truco, robarles el objeto a los rivales y no necesariamente llevar algo a nosotros equipados para que le demos el cambiazo, eh. O sea, que ojo, cuidado, que Truco es la polla. Truco está muy bien. Lo que hace que esté más roto todavía. Lo vamos a utilizar poquito porque solamente lo vamos a utilizar en los combates contra entrenadores en uno doble. No me atrevo ni de coña. Pero sí, sí, sí. Truco está ahí, eh. Y es interesante. Humareda. Yo creo que Humareda, no, tío. Un ataque especial de mierda. Es muy malo el ataque especial de Abel, tío. No, no aprendas. Es muy malo, tío. Lanzarrocas. Cuidado, eh. Van a por Selby. A ver, me hacen muy poquito. Pero entre el granizo, el lanzarrocas, el premonición que se viene. Cuidado. Un L-Kid. ¿Quieres dejar de sacar Pokémon de tipo eléctrico, tío? ¿De quién es el turno? Vale, de este. Pues tú bote al Yanma y lo revientas. Y ahora tú... Saca... Saca... Saca, eh. Tío, win, tío. No creo que... No sé. Es un L-Kid de mierda, ¿sabes? No creo que me dé problemas. No sé. Mega cuerno. Lo esquivo. Lanzarrocas. Bueno, este va a lanzarrocas. No me va a hacer nada. ¡Eh! Joder, tío. Con los putos críticos, ¿eh? ¡Joder, macho! Joder, con los putos críticos, tío. A ver. Yanma está muerto, ¿vale? Yanma está muerto. A ver, en teoría... Como me muevo último entre el granizo y tal... A ver si luego con el recoil me voy a matar. Me ha tirado un tijera X. Vale, pero... Está muerto Yanma. Gracias. Y ahora el X no creo que me la líe. 126. Vale. Mega cuerno. No, sí. Me va a tocar los cojones. Vale. Venga, muérete ya. Tío, los combates dobles, ¿eh? Y mira que tengo una combinación muy ganadora, que es Shelby y Peluca, tío. Pero no, tío. ¿Cómo se la han montado en este puto combate para que esa combinación no valga, eh? Con el Jolteon que no sé qué cojones no le podía hacer el ataque de tierra, tío. No sé. Me ha dejado flipando. Bueno, esta es mi madre que me ha comprado cosas. Bla, 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 bla. Venga, ahora vemos a ver qué nos ha comprado. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de llegar arriba a la ciudad. Mira, no estábamos en el césped, tío. Hubiéramos hecho un terremoto. Pensé que estábamos en el césped con la adaptación. Mucho cuidado a eso, eh. Ahí hay Bunguris, pero luego las cogeremos en el siguiente capítulo. Vamos a curar y lo dejamos ya. ¿Ey, este? Ah, este es Bill, el de las cajas. ¿Y tú eres? Ulzan, dices, ¿sabes? Yo inventé el sistema de transferencia de Pokémon, pero no lo desarrollé yo solo. Por ejemplo, ¿conocen la región de Joven? Allí vive una chica llamada Aredia, que mejoró el sistema de almacenamiento. Lo hizo mucho más fácil de usar, gracias a la colaboración de compañeros a partidos por todo el mundo de los sistemas de transferencia y almacenamiento se han ido perfeccionando. Vaya, va siendo hora de que vuelva a Ciudad Trigal. Mis padres estarán preocupados por mí. Hasta otra. Este tío, no sé si luego cuando vas allí a verle, te da un huevo de un Pokémon o algo así, ¿no? O me lo estoy inventando yo. No sé, puede ser. Confirmadmelo en los comentarios, que no me acuerdo de eso. No me acuerdo si ese tío luego te da un huevo de... Me parece que te da un huevo de Eevee, ¿no? O te da un Eevee a nivel 5. A lo mejor te da un Pokémon, no me acuerdo, tío. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os esté gustando muchísimo. Vamos a seguir dándole mucha caña, como siempre, a este Pokémon Random Lock. De momento, bastante bien. Capturas muy interesantes. Hemos cazado... Ya sabéis que tenemos al Cadabra, tenemos al Graveler, tenemos al Tangru. Tenemos muchas cositas. Y nada, seguiremos dándole caña. Y por aquí, una ruta con la que podemos cazar todavía. Y poquito más. Está la Torre Quemada, por aquí. Está la Torre Quemada. Que podemos cazar bichos por ahí, que son interesantes. Y puede estar bastante guay. Así que, bueno, a ver qué nos sale. A ver si tenemos suerte y nos sale alguna cosilla guay. Nada más. El 19 de noviembre, aquí abajo en la descripción, os dejo el enlace para que me sigáis en Twitch. Ir dándole follow ya al canal de Twitch, porque por allí, el 19 de noviembre, vamos a darle caña a Ciberpan 2077 cuando salga. Y el mismo 19 de noviembre, intentaré tener la Play 5 con el Demon's Soul Remaster. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de este Pokémon Silver Random Lock. Y sí, puede ser del Demon's Soul Remaster. Hasta luego, pistachos. Chao.